Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 a ver volando a todos y les crecí, pero no le digas cuando así me dirigí a mí, por eso vengo penando. El aplauso que se escucha es bien bonito para Blanche y me acompaña con las palmitas arriba. Chac, 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 chac. Y que lo siga cumpliendo hasta el año 10. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ahí vamos a entronar una canción, también cantemos, vamos a fichar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirte con amor, que la felicitamos. Y sigamos jugando mucho más, que la Virgen no tiene que cuidar, que de mi parte nada la vida le faltará. Las palmitas. Chac, chac, chac. Y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Las palmitas. Mi felicitaciones. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Las palmitas. Mi felicitaciones. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga. Las palmitas. antes de continuar unas palabritas de parte de la homenajeada que quisiera decir a todos los que te acompañan que estamos me siento muy feliz porque tengo una parte de mi hijo y que los amo mucho y que los salgan conmigo ¿Alguien más? ¿Por aquí? Yo Bueno, pues te quiero agradecer por absolutamente todo te escribí unas palabras pero principalmente te quiero agradecer por haberme dado la vida y por darme una buena crianza por la crianza que me has dado y juntarme en tu compañía en cada paso que doy por ti quiero seguir creciendo como persona eres mi fortaleza y mi natal y mi gran motivación ayer te pido que sigas diciendo tus cosas para para que conmigo compartas muchos años más te amo cuanto mi corazón feliz cumpleaños bueno continuamos de canciones para ti eso que nos han pedido con mucho cariño que dice es mi madre yo tengo la peja mujer del mundo ella nunca traiciona ella nunca me miente ella no me abandona ella es la que sufre y si yo sufro ella es la que llora cuando lloro el poder que estés tu y si me equivoco y al su apoyo es mi madre la mujer más divina luz la hizo con toda su nobleza es tan tierna y mi vida ilumina solo ella está colpada de paciencia es mi madre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones agradecerme no me alcance la gran vida ella es la rebeldad no es la de tus ilusiones en la clase que se escuche me canto a la mujer te quiero tanto la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción la canción que guardaba dentro del corazón madrecita es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso por eso madrecita este día de tu santo las estrellas del cielo dirijarán en tu olor el canto el canto de las aves y el orgullo del viento se orinarán a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios el aplauso bien bonito gracias continuamos de canciones para ti ese que dice te lo pide por ti yo te llevo conmigo necesito cuidado necesito de ti si me voy yo me voy yo te llevo conmigo no me dejes y solo necesito de ti tú me sabes de cuidar tú me sabes de guiar todo lo haces muy bien tú seguro eres tu hijo no te voy no pagar todo lo haces por mí todo lo feliz que soy todo este inmenso amor solamente con mi vida pues en mi vida te la doy pero no me dejes nunca 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 te lo pido te lo pido por favor no me dejes mi vida tú lo haces muy bien tú, ser mi vida no es super tú no te pudo pagar todo lo que haces por mí todo lo feliz que soy todo este inmenso amor solamente con mi vida este mi vida te la doy te la doy pero no me dejes nunca nunca, nunca te lo pido por favor pero no me dejes nunca, nunca, nunca te lo pido por favor por favor y eso fue el último rito aplauso para él continuamos de canciones para ti esto que dice gracias madre cari 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 Tú eres afuera y sé que nunca has de cobrarme, por eso Dios siempre bendice tu bien. Madre, no sé por qué te has hecho todo para ayudarme, para que Dios salva siempre adelante. Has sido amiga, madre y padre, a la vez. Madre, gracias por el domingo a mi vida, y continuar con la rutina, va a llorar y revelar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que busco me atribuirás, voy a llorar para que estés siempre junto a mí. Madre, gracias por el domingo a mi vida, y continuar con la rutina, va a llorar y revelar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida acabaría, yo sé que Dios tú me lo cuidas, voy a llorar para que estés siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te me vas, madre querida, quiero que sepas que nunca te olvidaré, porque tus besos en mi mente los guardaré. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te vas, Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día te vas, ne un día te vas, bei la mañana, y si algún día te vas, te agradezco por estar siempre juntos. Madre, te agradezco por estar siempre un día, y si algún día te vas, a ir a ser siempre en mi vida. ¿Sabes si te costará? Te quiero madre hermosa y te entrego en esta rosa La vida es tu vida, la vida es tu vida Gracias ayer por haberte conocido Gracias ayer por haberte conocido Gracias ayer por haberte conocido Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que no te quiero Es mi primer mujer Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El abueloso, muy bonito que se escucha Ahora llegó el momento de una canción que quieras escuchar Algo que te guste Algo que le quieran dedicar Hablando de mujeres y presiones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté una, dos y contra de ellas Y de pronto que se acerca un caballero Y su pelo ya pintaba algunas canas Y me dijo, le hizo un rico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Y me dijo, le hizo un caballero Me dijo yo soy uno de los tres, que más he soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, un gran rincón en hecha pedazos, mas nunca me retrocho mis heridas, no se tiene que sufrir cuando se ama, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dada, pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas, mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Pon eso para que me lo inviten a bailar, caballero, los demás me acompañan con las bebidas. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Ay, mi bebé, que te olvides en el mundo, sin que nadie te turbe tu mente, no te repos la doble en tu frente, por lo de las noches del mar. Ay, solamente ha quedado un regredo de la infancia que el fin de abrazó, que lo vemos en este día tan dichoso, los amigos no harían ni el millón. ¡Uy, oí de los brillos, sí, señor! Sí, 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 ¡eso! Vamos a ver. Y el mar de chino que quiere bailar, y el mar de chino que quiere bailar, y quiere bailar, pero no hay pareja, quiere bailar, pero no hay pareja. Y el mar de chino que quiere tomar, y el mar de chino que quiere tomar. Y quiere tomar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero no hay frita. ¡Y la vuelta, y la vuelta! Tú me traes un poco, la vuelta, y mi vida roto, y estoy adivinando, que viene su cuerpo, y así estoy celebrando. ¡Que me ha vuelto, bomba, bomba, bomba! Bueno, acompáñenme con esas panquitas más bellas. Cha, 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 cha. Y así estoy celebrando, que me ha vuelto, bomba, bomba, bomba. Correcto. Que me ha vuelto. Cry jala para animal amar. Muqanbenes. El mar de chino que quiere hayır. El mar de chino que quiere hacerlo esfy. Un pequeño detalle para la cumpleaños de parte de su familia para que siga cumpliendo muchísimos años más. Para terminar tenemos la última canción, la canción de la Ñapita, algo que quieras escuchar. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor, de madera, en el verano, al andar al calor, con mi pasión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!